Se ha presentado la segunda Urban Race que se celebrará por las calles del casco este sábado. El alcalde, Juan Carlos Ruizbois, ha presidido este viernes la presentación de la actividad organizada por la Delegación de Deportes junto a Fiestas y Juventud. El concejal de Juventud, David Ramos, también participó así como un técnico de la Delegación de Deportes y Enrique Perea, organizador del Cross de las Cuestas de los años 80, del que esta prueba es heredera. Durante el acto se concedió un reconocimiento a Joaquín Bleda Fuster por todo el trabajo desarrollado en beneficio del atletismo y por extensión del deporte sanroqueño. En la segunda Urban Race Cross de las Cuestas colabora el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento y se cuenta con el apoyo técnico de la Federación Andaluza de Atletismo, Asociación Atletismo San Roque, Club Natación San Roque, Motoclub Enduro Cross San Roque y Escuela Universitaria de Magisterio Virgen de Europa. Enrique Perea indicó que el año pasado el Cross de las Cuestas tuvo un nivel organizativo muy aceptable y este año van a por la nota. En cuanto a los voluntarios, Perea indicó que son muy necesarios para la seguridad del corredor y para que se desarrolle la carrera como está previsto. El Cross de las Cuestas, diremos que esta es la segunda edición de la época moderna. Esto es como en la Biblia, antes, y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros, el Cross de las Cuestas, ya dije el año pasado, donde fueron nuestros orígenes, donde empezó el Cross de Feria y de ahí tuvo una actividad bastante importante a nivel andaluz, cosa que estamos consiguiendo ahora en dos años. En aquel entonces, los medios no eran los que hay actualmente, ni audiovisuales ni escritos, por lo cual, tiene su importancia en aquellos tiempos. Y ahora, el año pasado, como bien ha dicho aquí el concejal, creo que tuvimos un nivel de organización muy aceptable. Yo creo que este año, vamos, como ahora que han terminado la selectividad, este año vamos para la nota. Por su parte, David Ramos indicó que el año pasado el Cross de las Cuestas fue un éxito rotundo, convirtiéndose en la actividad estrella del comienzo del verano. Y nosotros queríamos sumarnos en esas actividades paralelas, como ha dicho Bea, y que se van a desarrollar en la Alameda, que tendremos en el templete un curso de zumba que lo va a dirigir Ocio Sur, y además tendremos en la Plaza de Armas, donde será al final la meta de la carrera. Tenemos montado un escenario para un grupo de actuaciones y para la amenización de dicho evento. Y una vez terminado todo, entre la entrega de medallas y una vez terminada el Urban Cross, podemos disfrutar de un espectáculo en la Plaza de Armas. El año pasado, la primera edición del Urban Race logró recuperar la prestigiosa carrera sanroqueña Cross de las Cuestas, que fue un referente en el panorama atlético autonómico en los años 80 del siglo XX. Y lo hizo con nuevos aires. En su intervención, el alcalde evocó el grato sabor que trae recordar la bella jornada que vivieron hace justo un año. Y fue muy bonito ver completamente llenas las calles de San Roque y compartir una experiencia nueva, como fue este Cross. Y vemos como esta segunda edición viene batiendo el récord de la primera edición. Son más los participantes. Como bien decía José Antonio, se espera un total de 300. Y me gustaría destacar o subrayar ese incremento tan elevado de la participación de mujeres, que de unas 10 personas que estuvieron el pasado año 2015, están ya en 158. Y por tanto, seguramente, se superarán esas 60 mujeres que van a participar también en esta actividad. Espero y deseo que muchos de ellos sean de nuestra población, de San Roque, porque he visto durante estas semanas anteriores preparatorias a muchos vecinos pasear por mi calle, bueno, pasear no, eso lo hago yo, correr, correr por mi calle y por otras calles del pueblo, por las que transcurre, preparando lo que es el recorrido. Y la verdad es que el ambiente que vivimos el pasado año, tanto en la Alameda, Alfonso XI en el inicio y con las pruebas infantiles, como las que se realizaron en el cierre de la prueba de los mayores, de la prueba principal en esa plaza de armas, pues hará que repitamos y que repitamos muchos vecinos y otros de otros sectores y de otras poblaciones en esta segunda edición. Y quiero concluir agradeciendo, como bien decía Enrique Perea, a todos los que contribuyen por fomentar el uso de las prácticas deportivas, en este caso de la modalidad del deporte, del atletismo, tener un recuerdo especial y sumarme al reconocimiento a Joaquín Bleda por esa labor, esa larga labor en favor de las escuelas de atletismo, de que los menores tengan la oportunidad de practicar un deporte tan difícil como es el atletismo. Y creo que es justo el reconocimiento y ya serán dos. Finalmente, el director técnico de la prueba, José Antonio López, explicó que hay 255 inscritos en la prueba de adultos, de los cuales 198 son hombres y 57 mujeres. Sin embargo, se dejarán 45 plazas más abiertas. El cronometraje se ha encomendado a la empresa GESCONCHIP, que cuenta con el visto bueno federativo. La carrera de adultos se ha dividido en tres segmentos, con un total de cinco kilómetros.